Nos acompaña en vivo y en directo para hablar de lo que está ocurriendo en el INE, entre otras cosas. John, te agradezco mucho que nos acompañes. Un abrazo, buenas noches. ¿Cómo estás, Vicente? Un gusto saludarte como siempre. Un honor, un honor. Un fuerte abrazo. Oye, John, pues yo voy a decir, conste que tú lo dijiste, conste que tú lo advertiste, y ahora tenemos a consejeros y consejeras, viejos y nuevos, que están inclinándose para cancelar las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón, como ya escuchábamos también a Ciro Murayama, a los culpables, a los odiados de siempre, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. Dame tu opinión de esto que se ha convertido en un circo en torno a las decisiones del INE. Sí, falta mucho por renovar esta institución. Yo hice lo que pude desde el pequeño espacio que teníamos en el Comité Técnico de Selección de los Consejeros el año pasado, pues justamente por estas fechas nos agarró la pandemia en medio del proceso, terminamos por ahí en junio la revisión de los perfiles. Si recuerdas, yo en el último momento, al final del proceso de selección, pues me separé, salí del Comité Técnico, porque me parecía que no estábamos buscando ya los mejores perfiles para el INE, sino más bien era una cuestión de cuotas, una cuestión de filias y fobias ideológicas, y sobre todo una prioridad hacia una continuidad en el INE. Nadie quería el Comité Técnico seleccionar personas que iban a sacudir al Instituto Nacional Electoral. No había una posición sobre ellos, sino más bien buscando perfiles de continuidad. Aún así, se colaron algunas propuestas rescatables, entraron al INE de los 20 en la lista final, entraron al INE, al final de cuentas, los que eran en general los mejores, menos con la excepción de Carla Humphrey, que se presentaba con los legisladores de Morena, como alguien muy cercana, supuestamente a la 4T, porque ella trabajaba en la unidad de inteligencia financiera, una persona muy cercana a Santiago Nieto. Entonces, había presiones y influencias ahí sobre la fracción de Morena para elegirla a ella, que obviamente era sobre todo de la preferencia del PAN. Así es por su presencia que sale por consenso este acuerdo de nombramiento de los consejeros el año pasado. Una persona también muy cercana, María Carmen Alaniz, ¿no? Que no hoy, María Carmen Alaniz, ex presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Sabes cuál es su empleo hoy, estimado Vicente? A ver. Ella es representante responsable de relaciones gubernamentales de la empresa FEMSA, Coca-Cola en México. Lo cual quiere decir que es su cabildera principal de Coca-Cola en México. La que era, supuestamente, guardián de la limpieza en materia electoral, trabajó muchos años en el IFE, y después como presidente del Tribunal Electoral e incluso mujer del año en diciembre de 2012, recibiendo un anillo de diamantes de manos de Enrique Piñeto, después de que había participado en la realización de su elección de 2012. Pues nunca teníamos esperanzas en Carla Humphrey, pero los otros tres sí, Uquipe Espadas, Martín Fass, Norma Irene. Bueno, todavía hasta la fecha sí los veo con un perfil más independientes que los otros consejeros electorales. Roberto Ruiz también es alguien que ha defendido, no Morena, sino la democracia dentro del INE en estos últimos años. Pero aún sumando ellos, esos cuatro, pues tenemos una mayoría abrumadora en contra de Morena, en contra de la Cuarta Transformación, una utilización institucional parcial a favor de un grupo político. Tuve hoy, fíjate, Vicente, en la UNAM una clase, bueno, tenemos clase todos los martes y los jueves, de ocho y media a diez, estoy dando una clase que es en materia de especialidad, que es el derecho electoral, dentro de la especialidad de derecho electoral en el posgrado de la Facultad de Derecho, y justo leímos hoy un texto histórico sobre la creación del IFE del INE. Y recordábamos que el mismo IFE se creó en 1990 y se creó como una especie de simulación. El origen del IFE no es de gran orgullo. Los consejeros hoy, Lorenzo Córdoba y los demás, casi religiosamente celebran esta fecha de 1990, se celebran hoy treinta y tantos años, treinta y un años de creación del IFE, ahora INE, pero en realidad la misma creación del IFE en 1990 fue, por un lado sí, resultado de las presiones populares frente al fraude electoral de 88, pero por otro lado fue una simulación, un intento de parte de Carlos Salines de Gortari de darnos a los ciudadanos a tole con el dedo, porque en realidad el INE, el IFE en 1990 no tenía autonomía plena, sino todo lo contrario, lo conducía y dirigía a la mesa del IFE, la Secretaría de Gobernación, los votos en esa colectiva del Consejo General incluía plenamente a los partidos políticos. Hoy están los partidos, pero no votan, tienen voz, antes tenían voto, y incluían no solamente el PRI y el PAN, que era el aliado de ellos, sino muchos partidos pequeños, el PT, por ejemplo, nace también como un producto salinista absolutamente, el partido del ferrocarril, el PFCRN, si no mal recuerdo, y otros partidos chiquitos que entre todos copaban el Consejo General del IFE y determinaban, se mantenía en la hegemonía absoluta de parte del autoritarismo y el partido del Estado del PRI con su aliado el PAN, el PRIAN, es con la creación del IFE. Lentamente han habido reformas, 94, 96, 2003, 2007, 8, 2013, 14, que han ido cambiando y fortaleciendo algunas facultades del IFE, pero todavía existe esta doble cara del IFE. Por un lado, es una creación, resultado de las luchas populares, la autonomía del IFE 96 fue resultado directo por el contexto del zapatismo, de la movilización social, la exigencia de la ciudadanía. Sí, por supuesto, también está ahí en el IFE esa exigencia de limpieza electoral, pero también, por otro lado, es una institución creada para la simulación y para proteger a las élites frente a la rebelión popular. Mantener estos pactos entre el PRIAN y después PRIAN-PRD. Tiene esta doble cara al IFE de ser simulador, protector de los intereses y de ser resultado de luchas sociales. Y hoy lo que estamos viendo es que este IFE, pues todavía no ha estado a tono con los tiempos, sigue con esta vieja visión y avalando fraudes y defendiendo a intereses. Ahora, yo no defiendo a Félix Alcalde. A mí me parece reprobable lo que declaró ayer, pero adelante, Vicente, pregúntame, ya estoy excediéndome en el uso de la palabra. John, déjame preguntarte más claramente, porque ayer platicaba desde el plantón que tienen frente al INE los miembros de Morena, platicaba con Mario Delgado y me decía que este INE hay que desaparecerlo, que hay que desaparecerlo y construir una nueva entidad. ¿Tú eres de los que piensan que debe de desaparecer el INE? Yo no lo diría así, como tal, desaparecer al INE. Yo creo que el derecho electoral mexicano, las instituciones electorales son, sí, una conquista histórica de la sociedad. somos ejemplos al nivel internacional de estos organismos y leyes, no por su funcionamiento, sino por su diseño institucional. Y uno desaparecería línea. Eso sí me parece un poco, pues poco responsable, me atrevería a decir. Yo creo que sí hay que renovarlo y di justamente una intervención fuerte cuando tomé posición como miembro del Comité Técnico de Selección de los Consejeros Electorales hace casi exactamente un año. Lo puedo recuperar por ahí. Mi intervención fue justo en este sentido, que ahora ya es por fin la oportunidad para que el INE, ante CIFE, sea un verdadero promotor de la democracia, un verdadero promotor de las elecciones democráticas. Poner las instituciones electorales al servicio de la democracia y no al servicio de las élites y de los privilegios. Esto es posible. Yo creo que no es necesario desaparecer al INE en el Tribunal Electoral, sino hacer un proceso muy fuerte de renovación y reconstrucción. Se pueden hacer reformas legales, se pueden nombrar nuevos candidatos. En 2023 va a haber una nueva renovación del INE. Lorenzo Córdoba teóricamente podría reeligirse. Fíjate, en 2023 termina su primer periodo de seis años como consejero presidente y podría, si es que la Cámara de Diputados lo decidiera por dos terceras partes, ser reelecto para otros seis años, yo creo que ese escenario no es muy probable que digamos, va a salir también en 2023 Ciro Murayama, también saldrá Adriana Favela y Ricardo Ruiz. Entonces, habrá otro proceso con un Congreso que va a ser seguramente aún más fuerte la presencia de Morena, aunque aquí a otros tequinuelas jurídicas se está usando el INE y el Tribunal Electoral para reducir la representación de Morena, pero yo creo que no va a haber mayor problema con respecto al control sobre la Cámara de Diputados de parte de Morena, entonces, esa es una oportunidad fuerte. habría otro, claro, redeseñar totalmente las instituciones electorales, si es que hubiera voluntad para la misma, se podría hacer, también tampoco sería un... pero yo no, a lo personal, debería desaparecer el INE, yo digo que lo que tenemos que hacer es renovarlo y transformarlo. John Ackerman es investigador de la UNAM, director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. John, con el primero que cae en el caso Odebrecht, me refiero a este personaje, Lavalle Mauri, de eso platicaba en la entrevista que nos concedió con Santiago Nieto, yo te pregunto, ¿veremos a Videgaray en la cárcel? ¿veremos a Peña Nieto en la cárcel? Hoy que el presidente precisamente habla de esos del INE que nunca se enteraron que el dinero corrupto de Odebrecht llegó a la campaña de Peña Nieto, ¿tú qué piensas? Pues veremos, justo publiqué sobre esto el lunes, ayer, ayer, en la jornada, publicamos una columna que precisamente se llama Caerá Luis Bedegaray, nos hacemos esa pregunta, yo creo que es casi inevitable, la información está ahí en frente de todos, era el secretario de Hacienda, él es el que realmente mandaba el secretario anterior, sobre todo en las cuestiones del dinero, el recurso, la denuncia de La Soya es absolutamente explícita, menciona una y otra vez el Bedegaray, menciona lugares específicos, horas específicas, maneras, modos específicos de entrega de dinero ordenado por Luis Bedegaray, el hecho que él no haya estado presente físicamente en estas entregas de recursos no lo exime de responsabilidad, tampoco es necesario que el Chapo Guzmán hubiera estado personalmente disparando a las personas que él manda a asesinar o García Luna recibiendo directamente los billetes y están los dos en la cárcel. Yo he visto a Gertz Manero que está haciendo un buen trabajo, un trabajo discreto, no está saliendo mucho en medios que digamos, pero a cada rato estamos enterándonos de nuevas detenciones, de nuevos avances en materia de es crimen nobilizado en general y crimen políticos en particular. Yo no lo veo a Gertz Manero con una voluntad de revancha ni de nada en particular, sino simplemente llevando las investigaciones a sus consecuencias finales. tendremos una consulta muy pronto, creo que va a ser en agosto, el INE ya van a quejándose de que no tienen dinero para sus Mercedes y sus motocicletas que necesitan para organizar la consulta, pero se hará, se hará la consulta y va a ser una consulta en un momento muy importante. Si bien no tendrá mayor poder vinculatorio por la manera en que la Segunda Corte de Justicia de la Nación redactó la pregunta de manera muy abstracta en general, va a ser difícil que la respuesta positiva, que seguramente será positiva con respecto a llevar a juicio a los expresidentes, tenga un impacto directo en el quehacer y el desempeño de la Procuraduría de la Fiscalía General de la República, sin embargo, esa votación sí va a ser muy importante con respecto a poner un escenario, una base de opinión pública sólida para que la Fiscalía puede ser su chamba, ganas no les falta, pero son cosas delicadas, no es cualquier cosa investigar y encarcelar expresidentes nunca ha ocurrido en nuestro país, ahí está Carlos Salinas libre, hasta su hermano estuvo en la cárcel y ahí luego salió, la verdad es que no son, no es solamente una cuestión judicial, también es una cuestión social y política, entonces, esta legitimidad que se dará a partir de esta consulta ayudará mucho, yo creo, no de manera legal vinculatorio pero de manera político y licitinador para que Gertz Manero haga el trabajo que tendría que hacer de todas formas por supuesto y que pues todavía él tiene su nombramiento si no mal recuerdo de nueve años, así que esto es algo transaccional, no depende del observador y de quién gana la elección en el 2024, sino él recibió su nombramiento en el 2019 pues él estará hasta 2028 y tendrá que hacer su chanda. Para cerrar con los análisis John, a pesar de la gran madurez política que mostraron Arauz y Rafael Correa en Ecuador, tú ves lecciones que podamos aprender en México, la izquierda mexicana, los progresistas mexicanos de lo que ocurrió en aquel país en el proceso electoral con el juego, el papel que tomaron los medios de comunicación para mover la balanza y los errores de esa izquierda que se quedó en el camino. Yo creo que sí fue decepcionante, esos resultados electorales esperábamos que iba a recuperar el poder de Arauz y el correísmo, estaba adelante en todas las encuestas, dio la sorpresa a Lazo, no fue una victoria limpia, la cantidad de obstáculos que tuvo que superar Arauz para llegar a la boleta, fueron muy difíciles y luego durante la misma campaña también obstáculos constantes de medios, pero desde antes como el INE hoy, ustedes lo conocen muy bien, nosotros lo conocemos bien, en Ecuador vivieron un proceso muy similar, Rafael Correa tendría que haber sido el candidato presidencial en primer lugar, después el candidato a vicepresidente como en Argentina con Kirchner y lo sacaron e incluso prohibieron que él mismo pudiera en los spots de la televisión promover a Arauz, prohibieron que él pudiera hacer esa promoción y miles de otras irregularidades de fake news, de guerra sucia, de barreras jurídicas del registro de la votación, no fue una victoria limpia de parte de Lazo, pero fue suficientemente grande el margen y suficientemente amplio su control, sobre todo lo interesante es que hay un regionalismo muy fuerte ahí en Ecuador, en la costa arrasó arrasó Arauz 2 a 1 y en la montaña en Quito arrasó más bien al contrario Lazo, entonces ahí tienes una zona más clase mediera y una zona más popular distancias tomadas como el sur y norte de México, hay un país dividido que ahora va a ser gobernador por un banquero es increíble porque Lenin Moreno perdió toda su legitimidad y la idea era que se pudiera recuperar un tono al correísmo pero aquí está Lazo pero yo creo que va a ser como Macri va a durar muy poco y después de él la gente se va a dar cuenta muy rápidamente que no ofrece nada realmente positivo transformador y van a tener que regresar al correísmo muy pronto los pueblos de América Latina en particular el ecuatoriano boliviano el mexicano pues no son tontos son muy sabios mañana creo que van a platicar con un colega nuestro aquí de la UNAM que se llama René Ramírez él fue secretario de educación y de investigación científica de Rafael Correa durante muchos años colabora con nosotros aquí en la UNAM en el programa universitario de estudios en educación de justicia sociedad estará con ustedes mañana creo y a las 7 de la noche vamos a presentar juntos René y yo un libro un libro nuevo que justamente coordinamos él y yo y que habla de las experiencias de los gobiernos de izquierda de toda América Latina y qué aprendizajes podemos tener del mismo y en ese libro colaboran Boventura Susa Santos Álvaro García Linera Héctor Díaz Polanco Enrique Dussel fue todo un conversatorio muy intenso que hicimos hace un año y que ahora estamos publicando así que les invitamos a acompañarnos mañana a las 7 de la noche en las redes del PUEDS UNAM claro que sí y ya estaremos también disfrutando de esa conversación con René para cerrar John lo dije anoche te lo reitero hoy solidaridad te has convertido desafortunadamente en uno de los blancos de estas campañas sucias estaba viendo cómo te han bombardeado en redes sociales por un video cómo han lastimosamente demeritado subestimados o bajado ridiculizado a tu esposa Irmeréndira Sandoval y eso no se vale mi solidaridad ante las bajezas de estos ataques tú sabes que te admiro que te respeto y no podía dejar pasar esta oportunidad de decírtelo a ti y que lo hagas extensivo Irmeréndira Sandoval porque así no así no John no se vale si gracias Vicente mira como bien Tajuárez la verdad es que es señal de que avanzamos es una cosa muy extraña muy extraña esto de la oposición cómo están obsesionados desde lustre de los zapatos del presidente hasta cualquier detalle es lo que a ellos les importa y no tienen propuesta no tienen proyecto vamos muy bien vamos muy bien yo creo que este país está cambiando más lento de lo que quizás imaginábamos y quisiéramos vamos a tener que hacer una reflexión muy profunda pasando las elecciones Vicente hay mucho descontento dentro de Morena mismo con respecto a los perfiles de los candidatos con respecto a las formas de procesar las candidaturas con respecto a el proyecto de este partido de la Cuarta Transformación hay que cerrar filas hay que estar juntos en esta campaña electoral para asegurar que estos nefastos de veras es una cosa muy baja que están haciendo los de la oposición pero ya después tenemos que seguir la lucha no podemos confiar poner cheques en blanco a nadie sino participar y armar nuevas estrategias para que esta transformación se vaya cada vez más profunda y cada vez más clara muchas gracias Vicente por la solidaridad y un fuerte abrazo también para ti querido amigo claro que si John estamos al pendiente y también al pendiente de lo que escribes en la jornada en donde más te pueden leer en donde más te pueden seguir pues ahorita a las 10 de la noche en una hora vamos a estar en canal 11 en nuestro programa de todos modos John te llamas les invito tenemos a Martí Batres Martí Batres que vamos a hablar sobre muchas cosas no solo sobre su obra en el Senado sino también este su historia este de activista estudiantil este de su tiempo como secretario de desarrollo social con este el observador y con bueno subsecretario de gobierno con el observador y luego fue secretario de desarrollo social con Marcelo Ebrard este tenía una trayectoria muy larga es una persona emblemática que hay que seguir y conocer más a fondo ahorita mismo a las 10 de la noche este todos los domingos estamos en en TV UNAM este así que acompáñanos y aquí estamos siempre también en las redes sociales y contigo Vicente con Amillanas un fuerte abrazo claro que sí te mando un abrazo es John Ackerman investigador de la UNAM conductor de televisión analista político un hombre comprometido con la 4T hablando con nosotros sin censura vamos a ver